Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con nuestro compañero de Mindalia, Alfredo, y viene a compartir su charla titulada Lo que tú solo puedes hacer y que lo cambiaría todo. También os quiero informar que estamos creando corresponsalías en todo el mundo. Si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales arroba mindalia punto com con tu nombre y tu país o bien manda un whatsapp con tus datos al número más 34 644 72 02 34 y nos pondremos en contacto contigo. Por otro lado, te animamos fervientemente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión. Este gesto tan sencillo es una gran colaboración ya que al suscribirte a nuestro canal le estás diciendo a YouTube que te gustan estas informaciones y YouTube hace que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Simplemente recordaros que para participar en directo con nosotros desde ya mismo podéis utilizar el chat que hay en vuestra pantalla haciendo vuestras preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá gustosamente. El funcionamiento es muy sencillo. Tenéis que poner la palabra pregunta en mayúsculas y escribir vuestra pregunta. Es muy importante poner el país desde donde nos estáis viendo para que podamos hacerle llegar todas estas cuestiones a Alfredo, a nuestro invitado de hoy. Y sin más, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, saludos a todas las que estáis viendo en este momento la transmisión. Gracias John y a todo el equipo de Mindalia Televisión por estar ahí apoyando y por darnos la posibilidad de dirigirnos a todas las personas que quieran escuchar y ver este vídeo en directo ahora. Fundamentalmente quiero deciros, como suelo comentarlo cada vez que intervengo en cualquier lugar, sea físicamente o a través de los medios, que no soy una persona, un conferenciante, no soy una persona que esté dando charlas de una forma asidua, continua y, por supuesto, no quiero convencerte de nada. Lo que voy a hablar hoy aquí es justamente lo que pienso, lo que siento y lo que pretendo hacer y lo que hago muchas veces con mi propia vida y lo que veo alrededor en las vidas de los demás. Así es que lo único que pretendo hacer hoy aquí es compartir contigo todo lo que pueda ayudarme y todo lo que pueda ayudarte. Por supuesto, al final, responder las preguntas, las inquietudes o escuchar las aportaciones que hagáis con vuestra colaboración en directo y también, como otras personas me han pedido a veces que haga en determinados momentos y que sirva de una forma, pues, a lo largo de todos los puntos donde podamos estar, que sirva de una forma efectiva para poder llegar con la sanación a esas personas que lo necesitan. Por lo tanto, haremos ese ejercicio, si me lo permitís, de sanación con el algodón, que más de una persona ya lo conoce, al final de esta charla. Así es que cualquier persona que lo necesite, cualquier persona que quiera beneficiarse de su propia autosanación con la ayuda de este ejercicio que vamos a hacer al final de la conferencia, puede participar en ella y comprobar sus resultados, porque nadie está diciendo en ningún caso, como decía al principio, quiero convenceros de nada más que lo que vosotros mismos, vosotras mismas, podáis estar convencidos. Quiero, para empezar esta charla que se titula, le he dado un título para poder abordarla, lo que tú solo puedes hacer y que lo cambiaría todo, quiero empezar reflexionando contigo y describiéndote lo que siento cuando miro a las personas que ven la televisión. Confesarte que hace algún tiempo tuve la afortunadísima decisión de dejar de ver la televisión, de hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo importante que hay que hacer en estos días, en los que los medios de comunicación, sobre todo la televisión y también internet, por qué no decirlo, pero sobre todo la televisión está invadiendo nuestros hogares a la hora de desayunar, a la hora de comer sobre todo, a la hora en las que estamos haciendo incluso las actividades más personales como es comer y más trascendentales como es comer, pues la televisión está escupiendo muchas veces noticias, informaciones, entretenimiento, que producen en nosotros un estado determinado. Así que tuve esa afortunadísima decisión y cogí ese aparato y hoy no está en mi hogar, hoy está fuera de mi hogar. Así lo han hecho también miles y miles de personas a las que felicito por haber tomado esa decisión y me explicaré más adelante por qué esa decisión entiendo que sea afortunadísima y no critico en absoluto a todas aquellas personas que entienden que ese aparato les beneficia para darle información, entretenimiento o compañía, en definitiva lo que necesiten. Pero cuando tomé esa decisión sigo de alguna manera viendo a las personas, porque evidentemente me relaciono con todo el mundo como persona humana, pues veo a las personas que a su vez están viendo la televisión. Y quiero describiros lo que siento cuando miro a esas personas. Cuando miro a esas personas veo, que están viendo la televisión a su vez, veo que se generan en ellas sentimientos de angustia, de inquietud, de incertidumbre, de entretenimiento, por supuesto, e incluso de miedo o de terror. Y supuestamente muchas de las personas que ven la televisión lo hacen precisamente por que salte, haga saltar nuestro planeta por los aires. Cuando no se genera miedo y terror, pues precisamente por esta angustia y esta incertidumbre y eso pasa de una noticia a una persona y de esa persona pasa a otra persona en los comentarios que se hacen a diario de lo que se ha visto en televisión. Cuando eso no ocurre, porque no estamos viendo un noticiero, un telediario, no estamos viendo un programa informativo, pues se crea entretenimiento. Es decir, se crea vacío, se crea algo que no es nada, es simplemente ver por ver, entretenernos en el mejor sentido de la palabra, hacer que nuestro tiempo sea de... estemos colgados del tiempo y nuestro tiempo sea del otro. Muchas personas que dirigen y que programan los medios de comunicación, los medios de comunicación de masas como es la televisión, aún están dormidos y dirigen sus mensajes vacíos con la intención de que todos sigamos dormidos. Porque no podía ser de otra manera. Si yo no tengo una clara visión de lo que me rodea de mí mismo, no puedo explicar a los demás lo que en realidad no me puedo explicar a mí. Y por lo tanto, si yo tengo la potestad dentro de un medio de comunicación, voy a seguir haciendo esto para que todo el mundo participe de mi realidad, porque es mi realidad. Así que muchísima gente que está con posibilidades de programar y de dirigir medios de comunicación, dan lo que tienen. Y también hay otra base para que nosotros estemos sometidos a estas visiones terroríficas de lo que describen como nuestra realidad y nuestro mundo, porque hay que seguir consumiendo. Porque ellos creen, estas personas que tienen el control de los medios de comunicación, o creen tenerlo, porque al final de cualquier medio de comunicación siempre está un banco y detrás del banco siempre hay un banquero y detrás de un banquero siempre hay una persona que supuestamente está dormida, pues cree que el único valor, y todos creen que el único valor que importa para que sigamos consumiendo es el valor del dinero. El valor del dinero que se confunde con el valor de la información, el valor del poder, el valor de yo estoy aquí y tú no puedes estar. En definitiva, algo que es irreal, que forma parte de ese sueño en el que están todos. Eso es lo que siento cuando veo a la gente mirando la televisión, entre otras cosas. Cuando veo a las personas en la calle, me gusta mucho ver, pasarme horas, si puedo, sentado en cualquier lugar, de la forma más desapercibida posible, mirando pasar simplemente a la gente en la calle, a las personas en la calle. Esto a veces no lo hago con tanta frecuencia como me gustaría, pero disfruto realmente haciéndolo. Y no lo hago porque a veces estoy también en toda la prisa que me lleva a diario y yo corriendo detrás de ella, sin poder llegar a ninguna parte, como muchos de vosotros. Pero hago el intento y cuando veo a las personas simplemente paseando por la calle, os quiero decir lo que siento cuando veo eso y me detengo a hacerlo. Cuando veo a las personas en la calle o cuando estoy en el mismo trabajo o cuando estoy solo incluso, es decir, cuando veo a los demás en su entretenimiento diario, en su ocio diario, en el trabajo o incluso me veo a mí mismo cuando estoy solo, veo prisa, veo ruido, puedo percibir aislamiento, incluso yo diría desconfianza en las personas, con las mismas personas que les rodean. Porque supongo que coincidiréis conmigo, pero no importa si no coincidís, en que vivimos en una sociedad de la dispersión, una sociedad en la que todo el mundo anda a su aire, pero todo el mundo no sabe a dónde anda. Vivimos en la sociedad que yo llamo las personas cabizbajas, cada vez más fijas en el suelo, quizá un poco más allá del suelo o más acá del suelo, justamente en su dispositivo, en su celular, en su móvil, que está entre el suelo y su mirada, pero que le hace bajar su cabeza. Y todo el mundo en las ciudades anda en posturas raras, pues anda así, anda así, así o así. Si viniera extraterrestre o una persona de otra civilización y nos viera, diría, ¿qué pasa en este mundo? Nadie se saluda, nadie se habla, todo el mundo va en silencio, pero cada uno de ellos sonríe, se emociona, está hablando solo o está simplemente escuchando algo que yo no puedo saber. Vivimos en una sociedad de cabizbajos, cada vez más tenemos la cabeza hacia abajo, en lugar de tenerla hacia arriba o de tenerla hacia el frente, que es donde está el otro, donde podemos encontrar el espacio, donde podemos encontrarnos unos y otros. Yo no digo que esto sea malo, ni no digo tampoco que sea bueno, simplemente lo observo y quiero compartirlo con vosotros y con vosotras. Siento que una gran parte de la tecnología, al igual que la televisión, que es también tecnología y comunicación, está dirigida a entretenernos, a tenernos aislados, vaya, en un mundo aparentemente satisfecho y feliz, en el estado del bienestar, que llaman. Y en el que estamos atrapados entre tantos dispositivos, celulares, móviles, tabletas, televisiones, siendo nosotros los clientes de estos dispositivos, y no al revés. En esta reflexión con la que comienzo esta conversación entre entre vosotros y yo, también quiero deciros qué es lo que siento cuando veo a padres y madres llevando a sus hijos al colegio, por ejemplo, a las escuelas. Cuando se ven esas largas colas de automóviles o de personas esperando a la puerta de un colegio para dejar a sus hijos en manos de la educación, ya no de los profesores, porque la educación y los profesores son cosas distintas. Y si me apuras, la educación, los profesores y las personas que dicen ser profesores son cosas distintas. Y nada se parece a lo que realmente denomina la persona que está detrás de un profesor no se parece en nada al profesor que está detrás de la educación. Me explico. Llevamos a nuestros hijos de forma voluntaria y no os escandalicéis por esto y si os escandalizáis pues estáis en vuestro derecho. llevamos a nuestros hijos voluntariamente hacia la esclavitud porque la escuela no se inventó nada más que para eso. Para perpetuar las creencias de otras personas que quieren que pensemos y quieren que sigamos haciendo lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez de forma dócil y de forma débil porque ellos creen que tienen el poder sin embargo ellos son los que están dormidos pero nosotros vivimos esa pesadilla. Así que cuando veo a esos padres y esas madres que llevan a sus hijos hacia la esclavitud hacia perpetuar lo que nosotros vivimos con los mismos conocimientos que nuestros inmediatos antepasados en libros más bonitos y ahora en tabletas o en dispositivos más digitales pero lo mismo más de lo mismo es una esclavitud que se repite sin un sentido. Quizá porque quieren que aparte de los medios de comunicación de masas a través de la escuela se siga perpetuando el entretenimiento y la debilidad del ser humano. para vivir ellos ese sueño en el que están dormidos y hacer que todos intenten hacer que todos estemos dormidos. Así que eso es lo que siento lo que percibo cuando me siento a ver a esas personas que entran en lo que debería ser un lugar muchísimo más sagrado y hoy se llama escuela. No está bien pero quizá vosotros entendáis que es lo único que hoy se puede hacer porque los padres y las madres están muy ocupados haciendo miles de tareas y deben dejar a sus hijos en manos de otras personas que puedan sustituir esas creencias que pasan de generación en generación esa educación que pasa de generación en generación esa información y esa fe confianza esperanza en un mundo mejor que viene de la mano de los más jóvenes. Yo pienso que no está bien pienso que no es bueno y pienso que podría hacerse de otra manera. Os digo también que siento cuando escucho a algún político en alguno de sus discursos o algún representante de cualquier organización convencido de lo que está haciendo informado para poder hablar con posibilidades de hacerlo y completamente formado para poder dirigirse al público. Un público que la aplaude le ovaciona y se entusiasma con sus declaraciones o quizá o quizá no quizá sea al contrario quizá odie a esa persona por lo que dice o por lo que representa. En todo caso los sentimientos que percibo del público y también de los políticos de los oradores en estrados que representan a determinadas organizaciones con unos intereses concretos que van más allá de la mejora del ser humano más allá de la colaboración con las personas que hacen que este planeta pueda ser mejor veo que hay de nuevo separación que hay siempre algún enemigo siempre hay alguien que está a favor de alguien para estar en contra de otra persona siempre estamos lo que llamamos o lo que llaman posicionándonos teniendo un punto de vista porque hay que tener un punto de vista porque hay que tener una opinión porque hay que saber mucho y estar muy informado para tener una opinión y si tenemos una opinión por propia naturaleza humana nos sentimos mejor en el grupo que nos acepta porque somos de la misma opinión o nos ponemos en contra de otro grupo que no nos acepta y lucha contra nosotros porque tenemos otra opinión vamos el quítate tú para que me pueda poner yo y así se repite esta historia una y otra vez y otra vez y otra vez en la separación en los enemigos ficticios que se crean continuamente para poder tener siempre a todo el mundo pendiente de lo que va a pasar del miedo colgando y pendiendo de un hilo por si alguien aprieta descuidadamente un botón innecesario estamos inmersos en el odio en la venganza en la ira yo te confieso que siempre he sido muy rebelde siempre que me miro hacia atrás y me recuerdo a mí me recuerdo en una rebeldía continua que me crea realmente muchísimas situaciones de crisis de las que salgo reforzado hacia alguna parte no sé cuál pero en cada momento me vale y esa crisis me lleva a una nueva rebeldía y ese nuevo horizonte me lleva a otra crisis y así toda la vida es divertido pero cuando estás en ella es complicado y soy rebelde porque nunca me he conformado con las explicaciones que me han dado y en la escuela cuando me decían que las pirámides de Egipto las hicieron un montón de esclavos tirando de cuerdas y haciendo rampas yo me preguntaba ¿cómo era posible? no me lo creía cuando me hablaban de un Jesucristo de una u otra manera o de un Dios todavía más arriba con un ojo y un triángulo que lo miraba todo y estaba siempre pendiente de lo malo que hacíamos para condenarnos al infierno sencillamente me creaba muchísimo miedo pero finalmente no me lo creía y tenía grandes debates con las profesoras de religión que no sé por qué finalmente me aceptaban y me querían quizá porque ellas mismas se planteaban la existencia de ese Dios o un Dios más bondadoso un Dios más humano un Dios que es más hermano o padre y madre de lo que nos hacían creer me revelaba contra las lecciones que tenía que aprender y que no me enseñaban nada contra toda la memoria que tuve que utilizar y que no me llegaba y que no me sirve para nada hoy me revelaba contra determinadas materias que simplemente me podían haber llegado a gustar si me lo hubieran explicado de otra manera más amorosa y no con ese dicho español que la letra con sangre entra simplemente no me lo creía no terminaba de creérmelo y hoy ya no me lo creo tuve que reconstruir toda una vida reconstruir todas unas creencias hacer de nuevo todo un olvido de un gran paquete de muchísimo tiempo que empleé por obligación y muchísimo estrés que generé muchísimo estrés interno de cara a cada examen cada evaluación para saber lo importante que yo era y si era un 7 un 5 un 0 o un 10 porque al final lo que importaba era eso ¿qué número era yo? con todo lo que me daban como hecho y tenía que aceptar como verdadero supongo que como tú que estás ahí que has tenido la posibilidad gran posibilidad estupenda posibilidad de poder estudiar de poder tener un tiempo de tu vida dedicado al conocimiento de la realidad que te rodea pero que muchas veces y desgraciadamente lo más importante era saber dónde está el río aquel que nunca nunca veré a poder experimentar con mi profe lo que era una salida al campo ¿os acordáis de esos momentos en los que son especiales quedan impresos en la memoria que se generan en el tiempo de escolarización y que no tienen nada que ver con la escuela que tienen que ver con los compañeros con los que hoy incluso son vuestros amigos incluso vuestros maridos y vuestras mujeres con un profesor especial que siempre recordará su nombre y que te impactó tanto por su humanidad no por lo que te hacía aprender sino por cómo te lo hacía aprender y cómo te lo explicaba y cómo lo vivía por eso la persona muchas veces no tiene nada que ver con el profesor y el profesor en absoluto tiene que ver con la educación que es esclavitud hoy miro el mundo veo y escucho a miles y miles de personas porque tengo la enorme suerte de colaborar y trabajar día a día con todo el equipo de Mindalia y eso me permite ver y escuchar a miles de personas en todo el mundo personas como tú y como yo que aspiran a algo mucho mejor y que nada tiene que ver con ganar más dinero tener más cosas más poder más poder ni siquiera tener más información o entretenimiento ¿no? siento que miles y miles de personas en este mundo hoy aspiran a otra cosa a otra cosa percibo que muchos quieren ser mejores mejores padres mejores hermanos mejores amigos mejores personas personas que pueden estar mejor con los demás y consigo mismas eso es lo que yo siento que todas estas personas como nosotros mismos están buscando algo qué es lo que buscamos qué es lo que buscas quizá nosotros mismos y en esa búsqueda hacia adentro es una búsqueda interior probamos una y otra vez a encontrar dónde está el interruptor el interruptor interior que encienda una pequeña luz que nos ilumine y lo buscamos en conferencias como hemos visto todos en charlas como la que estáis en este momento viendo en maestros en talleres en técnicas en cursos y vuelta a empezar porque al final nos volvemos a encontrar con nosotros mismos y a encontrar en esa exploración y continuo aprendizaje lo que es nuestra vida no una vida ideal una vida a la que aspiramos todos una vida a la que estamos todos todo el tiempo pensando que podía ser mejor sino la vida diaria la que estamos viviendo la que tú estás en este momento viviendo y yo estoy viviendo esto que llamamos realidad al final nos encontramos con esa realidad independientemente de que hagamos todos los cursos del mundo y asistamos a todos los talleres y veamos todas las conferencias y nos veamos todos los vídeos de Mindalia nos encontramos con nuestra propia realidad la realidad que estamos viviendo y nos encontramos de frente con nosotros mismos con este viaje interior que pretendemos hacer a diario hacia no sabemos dónde y en esta búsqueda particular individual de cada uno de nosotros una búsqueda hacia nuestra mejoría humana nos encontramos también con todo tipo de ruidos espirituales aquel que tiene la fórmula para no sé qué aquel que nos promete ascender a la quinta dimensión aquel que nos lleva hacia vidas pasadas para comprender esta aquel otro que con un remedio mágico nos transforma la vida en 24 horas el que nos interpreta los sueños el que nos lee las cartas el que nos augura el futuro todo tipo de ruidos espirituales y yo no digo que esté bien o mal solo que es que no nos encontramos en ese camino interior que topamos con ello a veces muchas veces incluso lo buscamos porque necesitamos aprender eso porque eso es lo que nos toca en ese momento de nuestra vida interior y por supuesto no solamente nos encontramos con los ruidos espirituales sino también con las resistencias de aquellos que aún duermen que son muchos y que se sienten indiferentes no les importa no les preocupa están en su historia que no es buena ni es mala simplemente es del poder del dinero del control o que les indigna que nosotros estemos en la búsqueda interior que nos hagamos esas preguntas incómodas que nos remueven y nos mueven que se sienten indignados porque haya personas tan raras como nosotros e incluso amenazados por nuestras inquietudes y nuevas creencias espirituales de nuestra nueva conciencia sea la que sea en el momento en el que sea en ese momento esa conciencia puede llegar a ser muy incómoda e incluso estas personas que están dormidas quieren generar su propia pesadilla y que nos inunde a través de la prohibición de determinadas cosas que ya no se pueden parar hoy en día todavía hay gente que prohíbe determinadas reuniones en países democráticos que hablan de salud que hablan de esperanza que hablan de posibilidades que hablan de otras vías de curación pero cuando se toca la salud solamente puede ser tocada por especialistas y doctores porque nosotros no sabemos que es la salud nosotros no sabemos que es estar saludable necesitamos un diagnóstico por escrito que nos lo certifique que mira todos los parámetros internos y externos que hay en nuestro propio ser físico espiritual mental para decir el médico me ha dicho que estoy sano que estoy sana y si lo ha dicho el médico estoy sano estoy convencido de que vivimos momentos maravillosos extraordinarios singulares únicos para la humanidad y que cada uno de nosotros los está experimentando a su manera como no aunque muchos no nos tomen en serio nos ridiculicen e incluso nos critiquen y como decía hace un momentito nos amenacen con quitarnos el trabajo cuidadito con el médico que se sale del plato porque si dice lo que no es conveniente o hace lo que no es conveniente puede estar jugando con la salud pública y la salud pública es un asunto muy serio cuidadito con el maestro que explica cosas que no están dentro del programa porque los inspectores van a sancionarle cuidadito con la persona que tiene la página web o que tiene el portal de información con lo que dice porque se le puede cerrar para eso están las sanciones cuando el terror la desinformación la contrainformación y el sueño no puede ser se aplica la ley el orden incluso la violencia aún así millones y millones de personas estamos inmersos en una revolución personal y silenciosa que yo podría definir como la revolución de las personas que no son tomadas en serio es una buena revolución porque cuando nadie te toma en serio puedes crecer sin demasiadas fricciones puedes ir más lejos sin que el foco esté sobre ti y te sobrecaliente y cuando esa revolución es de millones y millones de personas y no se ha creído en ella simplemente ocurre sí vale estoy de acuerdo en todo lo que dices podrías pensar en todo lo que está diciendo Alfredo tiene razón ¿por qué no? pero tú continúas preguntándote ¿y qué hago yo aquí? ¿por qué siento lo que siento ahora? ¿quién me va a explicar esto? ¿acaso formo yo parte también de esta revolución que dice Alfredo? y la pregunta que yo te hago ahora es ¿acaso es posible una revolución sin odio sin miedo sin incertidumbres? ¿se puede hacer hoy en día una revolución sin que haya ningún enemigo? ¿ni los demás? ¿ni el otro? ¿ni yo mismo sea mi propio enemigo? y yo te digo sí claro que sí totalmente sí y ahora mismo eso está ocurriendo es la revolución es la revolución de las personas sencillas de las que están despertando por todas partes es la revolución de las personas es tu revolución que estás escuchando y estás sintiendo lo que estoy diciendo es mi revolución en la que no hay banderas en la que no hay himnos militares en la que no hay muchas cosas que se exhiben cuando una revolución se pone en marcha pero es la revolución que viene ahora es la revolución de la humanidad esa es la revolución ¿y qué es lo que tú puedes hacer? ¿qué es lo que sólo tú puedes hacer? y que lo cambiaría absolutamente todo voy a darte algunos puntos básicos no me quiero extender mucho sobre ello pero quiero que resuene en ti lo que tú puedes hacer y sólo tú puedes hacer y que lo cambiará todo es estar convencido de que quieres hacer lo que realmente sabes que tienes que hacer por ti y por los demás porque para creer no hay que ver sino que para ver hay que creer lo demuestra desde la física cuántica hasta la experiencia personal de cada uno de nosotros otro consejo si me lo permites para poder acceder a ser alguien que puedes cambiarlo todo desde este mismo momento párate párate por favor observa lo que más feliz te hace cuando y dónde y con quién estás más contento más contenta más pleno más satisfecha reflexiona sobre ello y párate no te dejes llevar por la prisa no vayas a donde no vas a llegar nunca párate por favor siéntelo en tu corazón esto es algo que nos implica a todos es algo personal es algo importante en todos los sentidos es vital que te interesa que te emocione que te da la vida siéntelo no lo pienses solamente no estés todo el día pensando en lo que podría ser lo vas a hacer lo mejor que puedes hacer qué mejor persona podría ser siéntelo ahora vívelo eso es algo que te implica personalmente hasta la más mínima de tus células y por supuesto y por supuesto cuando reflexiones sobre ello cuando creas que es posible cuando lo sientas en tu corazón actúa 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 mujer actúa hombre da tu particular salto de fe puedes rendirte puedes abandonar puedes incrementarlo puedes dirigirte hacia ello puedes ponerte en marcha pero actúa haz algo no te quedes pensando qué es lo que vas a hacer intenta equilibrar lo que piensas y lo que sientes pero siempre haciéndolo es algo importante para ti y puedes ir desde el abandono hasta la cumbre más alta tienes derecho a hacerlo puedes hacerlo creo que debes hacerlo pero eres tú quien debes decidirlo nadie por ti Alfredo seguimos en Mindalia en directo simplemente recordarte que quedan cinco minutos para 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 finalizar digamos lo que es la exposición de la conferencia la termino gracias John no hagas nada contra nadie contra ningún sistema no te pongas en contra de nada no te opongas no busques enemigos no critiques simplemente no colabores con lo que no quieras más puedes dejar tu trabajo apagar la televisión no comprar eso no escuchar lo que no crees que debes escuchar no coger lo que no te conviene simplemente no colabores pero no en contra de nadie sino a favor de ti y de los demás colabora con todo lo que creas que te hace crecer como persona y que ayuda al mundo desde los pequeños gestos hasta los grandes proyectos hasta las grandes empresas desde tu posición pequeñas cosas hechas muchas veces por muchas personas cambian definitiva el mundo definitivamente el mundo es decir que puedes hacerlo desde donde te encuentres ahora no tienes que ser perfecto no tienes que ser la mejor desde este momento desde este esta posición en la que te encuentras sea la cual sea en la dificultad o en la ventaja puedes hacerlo y puedes colaborar para que eso sea importante en el mundo paso a paso dado por muchas personas y dale vida a tus mejores capacidades disfruta con ellas y vive de ellas no estamos locos podemos vivir dignamente con lo que sabemos hacer y podemos reinventarnos en cualquier momento para ser más felices no eres un esclavo no eres un esclavo siempre estás a tiempo para poder cambiar en la dirección que tú quieras pero sea cual sea y como último punto de referencia que yo tengo y que te regalo es que elija siempre amar elige siempre amar pase lo que pase es muy difícil a veces pero elige siempre amar hoy no voy a dar tiempo a preguntas porque me gustaría terminar John si te parece no sé si hay preguntas o no hay preguntas si hay unas cuantas que nos están haciendo desde varios puntos pero lo que esas preguntas si te parece las porque queda en muy poco tiempo las respondo en los comentarios de la descripción del vídeo cuando quede en diferido me las escribís ahí ahí yo las respondo con mucho gusto en la medida en que pueda responderlas sí pero en principio en principio hay tiempo para preguntas todavía estamos hay tiempo para preguntas pues vamos a hacer preguntas y luego terminamos en los últimos tres minutos con una muestra de lo que puede ser una sanación a través de internet a través de Mindalia Televisión en directo con este algodón que tengo preparado aquí ya para poder hacerlo el que quiera sumarse tampoco hay que creer en ello ni hay que hacer algo especial para poder sanar así que todas las personas que estén en este momento con necesidad de sanar cualquier cosa en su vida con un ejercicio multitudinario no es algo que yo pueda hacer voluntariamente hacia vosotros y que yo sea una persona especialísima que pueda curaros en absoluto voy a hacerlo con vuestro poder juntando todo ese poder toda esa intención y sincronizándola en el tiempo para que las personas que lo necesiten y que puedan ver que eso puede es posible puedan beneficiarse de ello sea cual sea la cuestión que tengan sea cual sea física emocional mental y sea cual sea lo que ellos entiendan por la gravedad que tienen no importa es solamente una palabra así que vamos con esas preguntas rápidamente responderé si tengo esa posibilidad ok pues vamos a pasar ya al turno de preguntas Alfredo te voy a ir pasando lo que son todas ellas comenzamos con Carlota Rodelo Durango desde México nos pregunta ¿qué me sugiere hacer para obtener un ascenso laboral? tengo dos meses en receso esperando a que me llamen ¿cómo destrabar esto? pues lo que te aconsejo si quieres un ascenso laboral es que te veas trabajando ya en ese ascenso laboral es decir que te proyectes para que puedas verte y agradecer ese ascenso laboral no generar inquietud y ansiedad y decir que estoy ahí pendiente de que alguien decida sino decide lo tuya vive ese ascenso laboral haz como si ocurriera agradece como si ya hubiera ocurrido y eso se dará es lo que llamamos generación de realidad a través de nuestra intención y eso puedes hacerlo tú es un ejercicio que si practicas con afirmaciones positivas que simplemente es pensar en positivo sobre lo que va a ocurrir y desestimar cualquier pensamiento de incertidumbre o de miedo hacia lo que pueda ocurrir en negativo en tu vida confía en que lo que va a ocurrir siempre será lo mejor sea lo que sea confía en que siempre será lo mejor si eso es así el ascenso es tuyo bien continuamos con Fernando González también nos pregunta desde México ¿cómo curar enfermedades sin medicamento? ¿alguna acción que podamos hacer para quitar la negatividad del cuerpo? el medicamento no cura nada el medicamento es algo que alivia los síntomas no hay ningún medicamento que cure absolutamente nada excepto algunos medicamentos que sirven para bueno no lo definiría para curar me digan lo que me digan es decir independientemente de lo que me digan tú crees lo que tú quieras creer lo que yo te digo y lo que yo creo es que no hay ningún medicamento que me pueda curar mi cuerpo genera suficientes bueno elementos llámalo como quieras para poder curarme sanarme y detrás de cualquier sanación hay previamente sanación física hay previamente una sanación espiritual una sanación emocional una sanación mental sea cualquier sea la enfermedad la enfermedad no es ni más ni menos que un nombre que la han puesto para que sigamos estando en el terror y en el miedo así es que la curación viene de dentro afuera no de fuera adentro todo lo que venga de fuera y que le digan que es curar es ayudar a que tu cuerpo restablezca todos los sistemas que permiten que tú te cures y lo haces con química pues tu cuerpo tendrá más problema más tiempo para curar para llegar a un restablecimiento y una armonía porque tardará quizá más estamos acostumbrados en esta sociedad a que cuando tenemos un problema con una pastillita resolvamos el dolor el síntoma el aviso pero eso no es curar eso es retrasar la curación bien nos vamos hasta Venezuela con Pedro Velásquez nos dice hola señor Alfredo ¿qué debo hacer para sortear vivir en mi país con tanta convulsión social? me avergüenza este gobierno el desaliento y tristeza se siente sobremanera gracias gracias señor también a usted por decirme señor simplemente no expresándote como te expresas es lógico que sientas vergüenza es lógico que sientas miedo es lógico que sientas pasión porque todo se arregle pero vive el arreglo desde dentro uno a uno es como vais a construir ese país esa sociedad no lo va a construir un político no lo va a construir una persona que dirija lo que es el país lo va a construir el propio país si el país se convence de que es posible si el país uno a uno cada persona que forma ese país ese mundo opinan piensan sienten que es posible que se puede hacer y empiezan a efectuar ese cambio interior y a trasladarlo a su vecino más inmediato empezará a cambiar tú no dependes del político tú no dependes de tu país tú no eres una persona que esté en un país localizado eres mucho más y tienes mucho más poder que el político que crees que te manda así es que empieza a no generar odio vergüenza y sentimientos negativos hacia ese político sino compasión porque está dormido porque no puede hacer otra cosa porque no sabe hacer otra cosa porque solamente se mueve en el terror y en la violencia empieza a experimentar todo eso sin estar en contra de nadie sino estar a favor de la vida a favor de ti mismo y a favor de todos los que te rodean eso hará que tu país se construya uno a uno Sí Alfredo simplemente antes de continuar vamos a hacer un pequeño recordatorio recordaros a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión ya que al hacerlo le estás reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las difunde así con más personas en todo el mundo además si crees que tienes información importante que compartir y quieres dar una conferencia o que te entrevistemos entra en MindaliaTelevisión.com en la sección colabora que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias y vamos a seguir con las no te oigo John no escucho tu sonido ¿me oyes ahora Alfredo? ahora sí nos comenta Yolanda Yolanda Núñez ¿me oyes? sí, ahora sí ¿me dices qué? Yolanda Núñez desde España nos dice ¿es obligatorio llevar a los hijos al instituto? si no te ponen en problemas más o menos te dicen que pueden quitarte la tutela ¿no puedes llevarlos para hacer solo los exámenes? ¿dónde puedo tener ayuda? querida Yolanda hay fórmulas hay maneras hay sitios y hay información búscala sé curiosa esfuérzate si realmente crees que merece la pena hacerlo por tus hijos y por ti pero la solución existe puedes hacerlo hay maneras de hacerlo búscalo bien nos vamos a Rumanía Sabiduría Universal nos pregunta ¿cómo podemos salir del sistema y ser felices? ya que en teoría parece fácil pero ¿cómo hacerlo y no aislarse del todo? no tienes que aislarte ni meterte en una cueva para salir de ningún sitio porque no tienes que salir de ningún sitio el sistema está dentro de ti el sistema no está fuera de ti debemos convencernos yo estoy convencido y estoy intentando deciroslo no convenceros porque cada uno os convenceréis en el momento adecuado para vosotros mismos no para mí que no existe un sistema fuera no hay algo nada fuera que cambiar tiene que mejorar cambiar transformarse recordar reconocerse dentro y a partir de ahí hay algo que cambia y cuando ese algo cambia ya no hay vuelta atrás ya no hay sistemas ya no hay contrarios ya no hay enemigos ya no hay que salir de ningún sitio no hay que llegar a ningún otro no hay que ya estás tú con lo que en cada momento haces, quieres, sientes y puedes así es que esa es mi respuesta yo no siento que haya un sistema y no quiero estar fuera del sistema porque en realidad no estoy ni fuera ni dentro de ningún sitio estoy simplemente bien continuamos con Lily Nails nos pregunta desde Zaragoza Liliana se llama tienes toda la razón yo cuando era pequeña cuando tenía unos seis o siete años sentía que tenía superpoderes sentía que los animales me entendían y de alguna manera me respondían sentía que podía hablar con las estrellas y podía ver seres semi-transparentes que me contaban historias lo recuerdo todo claramente pero también recuerdo como mis padres me regañaban por eso como mis hermanos se burlaban de mí y me decían que parecía loca un día lloré y le dije a Dios que no quería que desapareciera mi mundo y la verdad ya no recuerdo más ¿cómo puedo hacer para recuperar eso a mis 38 años? Tienes superpoderes todavía tienes esos superpoderes recuérdalos vuelve a tu niñez siéntete niña tienes esos superpoderes yo sé que los tienes bien nos vamos hacia en este caso a México también volvemos Gabriela Rojas nos dice seamos ciudadanos del mundo en amor respeto y conciencia sin ideas separatistas ¿cómo romper nuestro propio paradigma a nivel individual y social? no hay que romper nada se está dando está ocurriendo en cada uno de nosotros hay mucha gente todavía que está despertando nosotros estamos despertando se está dando no hay que romper nada así es que el paradigma se dará ya está ocurriendo somos nosotros reconoceros en las calles en cualquier lugar reconocernos bien nos vamos a Argentina con Fátima Espinosa nos dice ¿algún método para contrarrestar la maldad en el lugar de trabajo? cuando alguien me daña niego a los demás que existe ese maltrato verbal yo te voy a dar un método efectivo 100% pero debes sentirlo si es que puedes sentirlo no estás obligada porque yo te lo pida puedes hacerlo tú si es que quieres hacerlo tú y si quieres hacerlo y quieres comprobar su efectividad te lo doy cuando una persona esté en el trabajo o en cualquier lugar obligándote o haciéndote pasar un mal trago un sentimiento inadecuado algo que te obliga o te crea vergüenza o te crea repulsión siempre es el mismo método sentir compasión por esa persona porque eres tú en otro punto de vista eres tú en otro punto de vista siente compasión compasión por esa persona y dile lo siento perdóname te quiero y gracias funciona bien en este caso vamos hacia Barcelona Alexandra Grau nos dice trabajo como monitora en un comedor en un colegio católico no me gusta el método autoritario y restrictivo por parte de los profesores y mi coordinadora ¿cómo hacer para cambiar esto? haciéndolo con amor estás haciendo algo importante para mucha gente que lo necesita estás alimentando en el más estricto sentido de la palabra a personas inocentes que están recibiendo esa alimentación pon en cada plato independientemente de lo que estés presionada por el exterior y por lo que te rodea en cuanto a esa institución pon en cada plato una hostia porque es un colegio religioso una hostia divina de amor en la que cuando se coma esa persona reciba tu amor perciba tu amor en la comida en los alimentos en las cosas en el agua depositamos nuestras emociones que luego si luego ingerimos que luego asimilamos y que nos comemos en el ambiente hay pensamientos que estamos continuamente captando y emitiendo y que pueden ser pensamientos muy negativos o muy positivos deposita con tu pensamiento con tu intención y con tu amor esa hostia en el alimento que otra persona inocente va a comer y dile a ese alimento que dé vida que dé nutrición a esa persona que va a ingerirlo que es un niño así es que es la mejor manera de contribuir con la humanidad haciendo que el alimento que coman muchísimas personas a tu alrededor esté absolutamente o sea absolutamente milagroso y cree vida bien simplemente antes de seguir con las preguntas que nos están llegando desde distintos países quiero informaros que Mindalia Televisión estamos seleccionando corresponsales en todo el mundo si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país mándanos un email a corresponsales arroba mindalia.com con tu nombre y tu país o bien manda un whatsapp con estos datos al número más 34 644 7202 34 y así nos pondremos en contacto contigo seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a Alfredo vamos con la siguiente Sandra Patricia nos pregunta desde Colombia ¿por qué tratar de vivir en amor implica recibir rechazo y maltrato de los demás? gracias familia de Mindalia no entiendo no entiendo esa afirmación cuando das amor recibes amor cuando das amor nunca recibes maltrato ni recibes rechazo aparentemente posiblemente lo percibas así pero cuando das amor eliges amor siempre recibes amor tarde o temprano siempre recibes amor ¿sabes cuál es el primer amor que recibes cuando das amor? tu propio amor porque el amor es un regalo y si el amor lo aplicas como un regalo nunca podrás recibir rechazo ni ninguna información negativa te llegue de quien te llegue porque generas amor cuando el amor es incondicional cuando el amor es un amor exclusivo que excluye a otros para definir ese amor hacia una persona o hacia un grupo de personas ese amor no es incondicional y yo te invitaría a que practicaras el amor incondicional que es el que no se pregunta el que cuando la mano derecha no mira lo que la mano izquierda hace en el que no critica ni juzga es un amor simplemente en forma de regalo que das a los demás que das a la vida que das a ti misma desde otros puntos de vista para que retorne ese amor por toneladas es infinito lo que recibes no tiene métrica no se puede medir es abundante a raudales y eso te hace crecer como persona humana es lo único que te salva el amor has venido a eso bien continuamos con Patricia Peña nos pregunta desde Colombia ¿cómo me puedo descodificar para que mi subconsciente esté alineado con mi consciente? una pregunta muy técnica muy mental tu subconsciente siempre está alineado con tu consciente porque si no no serías tú a no ser que estés completamente esquizofrénica y que estés cazando moscas por las calles y que no tengas ningún control sobre ti misma que creo que no es la situación sino para eso tendríamos otras posibilidades así es que yo intento ir a lo más sencillo no estar alineado ni estar en la quinta dimensión ni estar preocupado de mi subconsciente y mi disconsciente porque nunca llegar a ningún sitio terminaré muy loco intento ser lo más sencillo posible te sientes bien estás bien disfrutas con lo que estás haciendo o rechazas lo que estás haciendo si lo rechazas déjalo si lo disfrutas vívelo y si te gusta avanza en ello y díselo a los demás que eso es lo que tú quieres ser que eso es lo que tú eres y eso es lo que realmente te mereces ser lo demás es ruido pues alexandro desde perú nos pregunta habría la posibilidad de crear un estado de personas libres sea del país que sea y elegir un líder contra las élites para así poder protegernos hay posibilidad de crear eso aunque no se llame estado sino ser que es lo que está ocurriendo ya lo he dicho alguna vez a lo largo de esta conversación entre nosotros pero por favor no busques ningún líder porque el líder eres tú no necesitas un líder ya no olvídate de eso y si lo necesitas síguelo quizá crezcas con él quizá te apasione y encuentres y aprendas nuevas cosas pero finalmente te darás cuenta que la mejor manera de liderar tu vida es siendo tu propio líder porque tú eres tu propio líder bien ahora vamos hacia Colombia Paola nos dice mi hijo fue tocado por un joven cuando él tenía ocho años ahora está dudando de su sexualidad ¿cómo puedo ayudarle? ahora tiene 17 años no ha tenido novia ni novio puedes ayudarle escuchándole puedes ayudarle creyéndole puedes ayudarle apoyándole en lo que él decida con sus incertidumbres con sus errores con sus equivocaciones y sus meteduras de pata aunque te ofendan aunque te ofusquen aunque te duelan aunque te maten escúchalo cree en él independientemente de su sufrimiento cree en él independientemente de tu sufrimiento cree en él y sobre todo escúchalo abrázalo siéntelo ámalo y bien vamos ya con la última pregunta antes de hacer la dinámica que nos has comentado Alfredo Brizia desde México nos habla sobre un sueño nos pregunta nos dice una vez soñé que estaba en un lugar con nubes y había unas escaleras y sentí que alguien me empujó ¿eso qué puede significar? ¿qué hago? no sé lo importante que significa para ti ese sueño porque tampoco me lo cuentas si es un sueño que describes aquí en público supongo solo supongo que significará algo para ti y que será algo muy particular y muy importante el significado solo lo puedes encontrar tú yo no sé quién para explicarte el significado de tus sueños aunque fuera un psicólogo aunque fuera un psiquiatra especialista en sueños es tu sueño y ese sueño se puede interpretar y ese sueño lo tienes que interpretar tú yo te puedo ayudar de una forma más concreta si me lo quieres escribir en la descripción o sea en lo que es en los textos y preguntas abajo del vídeo cuando estén diferidos te puedo ayudar a encontrar ciertos digamos ciertas posibilidades para darle significado a tu sueño pero no voy a ir más allá no quiero vivir tu sueño por ti ese sueño es para ti lo has soñado por algo y lo tienes que interpretar tú es hora de que hagamos nuestros deberes por nosotros mismos dejemos ya de delegar en otro yo no soy tu maestro yo no soy tu interpretador yo no soy la persona solamente que va a dártelo todo hecho yo soy la persona que te hace reflexionar porque yo reflexiono contigo y tú eres la persona que me hace reflexionar porque tú reflexionas conmigo y juntos solo juntos crecemos y somos más que tú y yo pues bien pues bien Alfredo si te parece bien iniciamos ya la parte final nos habías comentado que querías hacer una sí son dos minutos gracias son dos minutos voy muy rápido John porque no quiero abundar ni quiero cortar el tiempo de otras personas ¿de acuerdo? entonces si me permites tengo el tiempo para esos dos minutos sí tienes más tiempo si quieres también bueno pues entonces voy a como os decía al principio de esta conversación de este encuentro yo no soy una persona no soy un conferenciante no soy una persona que dé charlas de forma profesional no intento convencerlos de nada de hecho no tengo por qué convencerlos de nada y cada uno va a pensar lo que quiera pensar tanto lo peor de mí como lo mejor de mí es algo que me ayuda a encontrarme a mí mismo tanto en lo bueno o en lo que consideramos bueno como en lo que consideramos cada uno de nosotros malo pero en todo caso siempre sirve para crecer para poder pensar sobre lo que en cada momento estamos hablando unos y otros también he dicho que en este final de esta conversación como hay algunas personas que me lo piden voy a con la ayuda de vosotros solo y a través de la ayuda de vosotros y vosotras aplicar este algodón en la cámara para que a través de este algodón que es simplemente un símbolo un símbolo de sanación en algodón que nos cura ¿os acordáis? pues este símbolo que es comprendido perfectamente por nuestro subconsciente que es justamente el vehículo a través del cual vamos a sanar porque nuestro subconsciente no entiende de ayer de mañana o de hoy no entiende si es real o no es real simplemente es un buen caballo que galopa o trota dependiendo de cómo lo hagas tú así es que con tu voluntad con tu intención le comunicarás a través de mis palabras a este algodón que va a sanar cualquier cualquier cuestión que esté pendiente en tu vida tenga que ver con lo físico con lo emocional o con lo mental cualquier cosa es susceptible de sanación aunque os hayan dicho que sólo se puede curar con medicamentos con medicina y con tratamientos aunque os hayan dicho y me hayan dicho y me hayan dicho hasta la última de mis células que esto no es posible es posible no solamente como os decía antes hay que ver para creer hay que creer para ver así es que os invito a jugar a participar a creer a sanaros cualquier nivel que queráis adoptar a reíros de que esto es posible y que las personas que crean que tengan fe no una fe en Dios no una fe en mí no una fe en la curación no una fe en que esto se va a producir un milagro que tengan fe que tengan fe cada uno de vosotros a los que me estoy dirigiendo sabe perfectamente lo que estoy diciendo que tengan esa fe puede sentir que la sanación ocurre y simplemente con tocar este algodón que en nombre de todos nosotros todas las personas que formamos esa gran hermandad silenciosa que está revolucionando el mundo en este momento van a estar coordinando su intención y yo pongo ahí os pido un favor enorme que pongáis vuestra intención en este algodón de todas las personas con fe que quieran sanar a otras personas o a sí mismas sintiendo compasión por ese dolor ajeno o ese dolor propio y lo depositen en este algodón para que pueda sanar así que empezamos son dos minutos que acompañaré con música para que podamos sanar todos vamos a ello si os parece vamos a ver si tenemos esto ahí tenemos tenemos este algodón que os decía que podéis tocar cada uno de vosotros y vosotras que necesita esta sanación sea cual fuere espiritual mental emocional o física para su propia salud para su propia humanidad o para la de otra persona simplemente tocando este algodón que permite sanar a todos y cada uno de vosotros que permite que cualquier mal desaparezca que cualquier cosa que no queráis ya en vuestra vida os abandone definitivamente que cualquier situación adversa se vuelva favorable que cualquier persona que sienta una enfermedad por grave que sea pueda estar sanada esta es la oportunidad que tenéis cada uno de vosotras y vosotros de sanar definitivamente lo que llaman enfermedad es solo una palabra es solo una situación que podéis salvar con vuestra fe y vuestra intención tenéis todas las herramientas como seres humanos para poder hacerlo podéis hacerlo lo estáis haciendo es realidad es vuestra verdad aquí y ahora sí claro que sí totalmente sí ya está hecho sí claro que sí totalmente sí ya está sanado y sanada está ocurriendo y tú lo estás sintiendo todos lo estamos sintiendo porque todos juntos lo estamos haciendo y ahora todos estamos sanados gracias 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 espero que haya servido sé que ha servido y ya me lo reportaréis cuando queráis y donde queráis os agradezco a todos vuestra colaboración y a todos que hayáis estado ahí porque me reconforta mucho saber que estáis colaborando para que esto crezca y cada vez seamos más gracias a todos gracias John por estar ahí muchas gracias Alfredo por toda esta información ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado como España Argentina México Rumanía Venezuela Perú Uruguay o Colombia a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo muchas gracias gracias por vuestra importante participación recordaros simplemente que esta conferencia podéis verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com y no olvidéis compartirla también en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto a nuestro invitado de hoy para que se despida de todos vosotros Alfredo cuando quieras de nuevo agradecer a todos la posibilidad que me habéis dado tanto en Mindalia Televisión es un honor formar parte de este gran equipo de personas que hacen posible esto cada día a todos los que nos han estado siguiendo han estado colaborando y han estado participando activamente en este encuentro muchísimas gracias nos volvemos a encontrar a la vuelta de cualquier camino gracias hasta siempre bien simplemente para finalizar recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informarte de novedades programas en directo o para hacerte voluntario de la ongmindalia.com si es así como lo deseas recordarte también que puedes colaborar con nosotros suscribiéndote al canal de Mindalia en youtube para finalizar lo que siempre decimos a todos los que hacéis posible Mindalia muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo gracias a todos los que de Mindalia en directo de Mindalia en directo de Mindalia